Hola chicos que tal como están? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal Hoy quiero compartir con todos ustedes las ganancias que estamos obteniendo mandando señales a nuestro canal de Telegram Donde las personas que forman parte de la academia y las personas que han iniciado con las señales están obteniendo una buena rentabilidad Voy a compartir la pantalla de mi celular en estos momentos para que tu puedas ver cuantas personas somos en el canal de Telegram Y cuantos cupos quedan disponibles para que puedan iniciar con un único pago Aquí estamos en el canal de señales Diamond Trader Pips y estas fueron las señales que acabamos de mandar hoy día viernes, viernes 17 de agosto Estamos cerrando la semana y como pueden ver todos ustedes aquí tenemos las señales Atención cerrar todas las operaciones que no se abrieron, el día lunes nuevas señales obviamente de lunes a viernes son las señales Y como pueden ver aquí se mandó la alerta de que ya se está cerrando la semana y que deben cerrar todas las operaciones abiertas que tienen Aquí tenemos una ganancia de más 20 pips, aquí tenemos otra ganancia de más 25 pips Estas fueron las señales que se mandaron, fueron señales de órdenes de compra y órdenes de venta Como pueden ver sell market, buy market Aquí tenemos una ganancia bastante buena de más de 159 dólares con una de las señales que estamos mandando a nuestro canal en Telegram Aquí tenemos otra señal que llegó a más de 110 pips de ganancia y como pueden ver todas estas señales son las que se han mandado simplemente esta semana Aquí tenemos otra ganancia de 43 dólares con unos 16 pips de ganancia y como pueden ver casi todas las señales que se han enviado esta semana han salido en positivo Actualmente somos más de 77 personas que estamos dentro de este canal en señales Así que las primeras 100 personas que se unan a nuestro canal en Telegram van a poder unirse y van a poder estar activas durante todo un año con un único pago Que a continuación les voy a mostrar los detalles de esta membresía No solamente mandamos señales del mercado de divisas como todos ustedes pueden ver Sino que estamos mandando señales también del mercado de acciones Por aquí voy a encontrar una señal, aquí tenemos una señal del oro versus el dólar Aquí tenemos señales del dólar australiano versus el dólar Y por alguna parte tenemos señales que hemos mandado de, como pueden ver, acciones Aquí tenemos señales del mercado de acciones como lo son Apple, como lo son Facebook Y entre otras acciones que tú también tienes la posibilidad de recibir estas señales Así que si quieres saber cómo puedes unirte a estas señales, recibir estas señales Y la promoción que aún tienen más de 23 personas Ya sabes lo que tienes que hacer Te invito a quedarte hasta el final de este video Y comenzamos Como les estaba comentando al inicio del video chicos Las personas que simplemente quieran obtener las señales Mas no tengan el tiempo para aprender Existe una posibilidad de que van a poder recibir solamente señales con un paquete Y un pago único para las primeras 100 personas Lo van a poder hacer comprándolo aquí abajo en la descripción de este video Les voy a dejar el enlace para que puedan unirse Y para que puedan unirse al canal en Telegram Todo está directo Así que el link de las señales les dejaré aquí abajo en la descripción de este video O lo pueden encontrar directamente en la página moneycash7.com Nos vamos a dirigir a la opción donde están las membresías Y como pueden ver aquí tenemos en la membresía moneybip7 Que ya hemos subido un video explicando como funciona Esta membresía Tenemos las señales diamond trader pips Que tiene un costo de 55 con 44 dólares la inscripción Y luego son 50 con 44 dólares al mes Pero para las primeras 100 personas Van a poder hacerlo con un único pago de 55 dólares con 44 Actualmente solo restan 42 lugares disponibles Para que estas personas puedan acceder con un único pago De 55 con 44 la inscripción durante todo un año Y a que van a tener acceso a estas personas Que hagan este pago y que compren las señales diamond trader pips Van a tener acceso a las alertas que se mandan diariamente De operaciones a tu smartphone o a tu teléfono inteligente No necesitas experiencia de trading Simplemente necesitas conceptos básicos que debes de saber Para lo cual también vas a tener acceso a un curso básico De como colocar señales De como comenzar en forex Y como hacer una buena gestión de riesgo También tienes acceso al canal en telegram Que te acabo de mostrar Donde tu lo único que tienes que hacer va a ser Copiar estas señales y pegarlas en tu metatrader 4 Y de esta manera haciendo una buena gestión de riesgo Puedes estar generando rentabilidad copiándonos a nosotros Aparte de eso vas a tener el tema de asesoramiento financiero Y acceso a soporte Tienes también una lista de 16 brokers Que ofrecen bonos en cuenta real Para que tu puedas aperturar tus cuentas reales En estos 16 brokers Y puedas obtener un bono totalmente gratuito en cuenta real Esto es algo muy interesante Porque solamente se la vamos a dar a las primeras 100 personas Así que te recomiendo que lo hagas Las señales que nosotros mandamos Son pronósticos diarios, semanales y mensuales Eso quiere decir que nosotros mandamos alertas diarias Que se cierran en ese mismo día Y que generan rentabilidad en ese mismo día Alertas semanales que pueden durar hasta semanas abiertas Y pueden generarte rentabilidad a la semana Y mensuales también Esto más que nada es en el tema de las acciones Mandamos señales de acciones como Apple, Facebook, Netflix O la acción que estemos analizando Y eso va a demorar en darte una rentabilidad de un mes, dos meses Es un poco más a largo plazo Así que hay para todos los gustos Aparte de todo esto Como te estaba comentando al inicio de este video Nosotros estamos analizando los principales mercados El mercado de divisas El mercado de acciones Y el mercado de criptomonedas En estos tres mercados Nosotros estamos operando Y mandamos señales al canal en Telegram Aparte de todo esto Vas a tener acceso a un curso de Forex básico Donde nosotros te vamos a enseñar Cómo poder hacer una buena gestión de riesgo También cómo poner las alertas correctamente Para que no tengas ningún problema Al momento de colocar las alertas Y por último Esta membresía también te da la posibilidad De ganar dinero Si tú recomiendas esta membresía a otra persona ¿Qué es lo que pasa? Si tú recomiendas las señales a una persona Que quiera recibir las señales Tú vas a ganar 20 dólares Automáticamente a tu cuenta en Paypal Simplemente por recomendarla ¿Ok? Así que como puedes ver Todas las primeras 100 personas Que tomen la decisión de formar parte De esta membresía Van a tener acceso a todos estos beneficios Ya mencionados Por un único pago de 55 dólares Con 44 la inscripción Durante un año Recuerden que sobran 42 lugares Así que tienen una buena oportunidad Para poder iniciar con esta membresía Si tú quieres unirte Comprando esta membresía Lo puedes hacer utilizando cualquier tarjeta Visa, Mastercard O Paypal O también Bitcoin Así que lo vas a poder hacer De cualquier manera Y lo único que tienes que hacer Es pinchar en el botón de únete ahora Una vez que tú estés en esta página Como puedes ver Aquí tenemos las señales Y aquí tenemos varias capturas De las señales Que nosotros mandamos Al canal en Telegram Aquí tenemos la descripción De todo este producto Este producto en sí Cuesta 75 dólares Pero actualmente Está de oferta 55 dólares Con 44 Como puedes ver tú aquí Aquí tenemos varios comprobantes Y varias fotos De las señales Que nosotros estamos mandando Al canal en Telegram Para que tú puedas ver la efectividad De estas señales Aquí tienes un montón de fotos Que tú las puedes ver Detalladamente Y que te recomiendo Que las veas Una vez que ya tomes La decisión de comprar Simplemente pinchas En el botón de comprar ahora Y lo único que tienes que hacer Es comprar estas señales Utilizando cualquier tarjeta Visa, Mastercard También lo puedes hacer Con Paypal Con Bitcoin Y con Western Union Eso lo dejo a elección de ustedes El método que más fácil Se les haga A todos ustedes Lo pueden hacer Aquí simplemente Lo que tienes que hacer Es rellenar Todos tus datos Tu nombre Tu apellido Tu nombre de usuario Tu país Tu dirección De tu casa Obviamente Si tú vives En un apartamento Pones tu apartamento Tu localidad También pones el código postal Luego tienes que poner Tu teléfono Luego tienes que poner Un correo electrónico Ok Al cual te van a llegar Datos importantes Y luego tienes que crear Una contraseña Para poder acceder Al canal de Telegram ¿Sí? Una vez que tú pongas eso Aquí puedes pagar Mediante Bitcoin Y también puedes pagar Mediante tarjeta de débito O crédito O mediante Paypal El método que más sencillo Se te haga a ti Simplemente pinchas En realizar el pedido Sigues los pasos Y se acabó Ya tienes la membresía Ya tienes acceso Al canal en Telegram Y una vez que tú ingreses Lo único que tienes que hacer Va a ser pinchar En iniciar sesión Una vez que tú hayas comprado La membresía Pinchamos en este botón Yo voy a iniciar sesión En mi cuenta En estos momentos Para poder mostrarles Cómo poder acceder Al canal en Telegram Directamente desde la página web De la Academia ¿Sí? Así que simplemente Pinchamos aquí Acceder Y una vez que estemos Dentro de nuestra cuenta Lo único que tienen que hacer Es dirigirse a la Academia De Forex Todos ustedes van a tener acceso A introducción a Forex Y también a Forex Nivel básico Para que puedan formarse Y para que puedan saber Cómo colocar Las alertas Correctamente Si tú quieres tener acceso A la Academia completa Te recomendamos Comprar la membresía Diamond Black Trader Que actualmente También está de oferta Para las primeras 100 personas Lo único que tienes que hacer Para poder unirte Al canal de Telegram De las señales Va a ser dirigirte A la opción Que dice señales Forex Tú pinchas en esta opción Y una vez que estés En esta nueva página De las señales de Forex Tienes que leer detenidamente Esta pequeña descripción Que tenemos Y aquí nos dice Algo muy importante Únete al canal En Telegram De señales VIP Simplemente tú Lo que tienes que hacer Es pinchar en este botón Donde dice Únete aquí Y automáticamente Te va a redirigir Para que puedas unirte A nuestro canal De Telegram Que actualmente Ya son 77 miembros Así que nada más chicos Eso sería todo Por esta semana Si tienes cualquier pregunta Cualquier duda No dudes De ponerlo aquí abajo En los comentarios En la descripción De este video Tienes todas mis redes sociales Tienes mi contacto Directo a Whatsapp Para que de esta manera Puedas contactarme Y preguntarme Cualquier duda Que tengas Así que nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Un saludo a todos Y hasta la próxima Y por muchos más pips Claro que sí